Buenas noches, aquí empezamos. Se acerca el día para decirle adiós a la mascarilla. La ministra de salud anunció que se analiza el retiro de las mascarillas en espacios abiertos si el país alcanza sus metas de positividad viral bajas. Al fin podríamos pasar de esta realidad de los dos últimos años a la que hoy viven varios países como Dinamarca, donde se eliminó el uso de la mascarilla en espacios públicos. La ministra de salud anunció de que depende que se tome esta decisión. En un mes, quizás finales de marzo, principios de abril, nosotros el momento que alcancemos una positividad viral bajo 5, podremos relajarnos un poco en las medidas y podremos, por ejemplo, dejar de utilizar la mascarilla en espacios abiertos. Y si seguimos a este ritmo, el país también podría ser pionero en América Latina. Quizás en mayo podremos ser el primer país de Latinoamérica libre de COVID. Mientras tanto, por disposición del Ministerio de Salud a nivel nacional, desde hoy rigen nuevas medidas para la vacunación. Se amplió ya la vacunación para la población de 18 años en adelante y esto ya se aplica en los puntos. Adelantar la vacunación para las personas mayores de 18 años que han cumplido 5 meses luego de la colocación o aplicación de su esquema primario. Con respecto a la vacunación de niños de 3 y 4 años, este 15 de febrero comenzará un plan piloto. El primer semestre del año, anunció la ministra, en Ecuador seguiremos utilizando las mismas vacunas y el segundo semestre es posible que se adquiera otra marca. Tenemos pensado adquirir posiblemente Novavax. Es una vacuna americana. Y este primer trimestre también esperan finiquitar la parte legal con la empresa china Sinovac para disponer una alianza público-privada para la instalación de la fábrica de vacunas en el país. A partir del segundo semestre, pues ya empezar la construcción de la fábrica. Al momento, el 88% de la población tiene la primera dosis, el 83% la segunda y el 19% la tercera dosis contra el COVID-19. Además, la ministra de Salud sostuvo que gracias a nuestros reportajes conoció las irregularidades de la entrega de medicinas. Aseguró que hay médicos que no están recetando los fármacos, pese a estar en las bodegas y anunció que los ciudadanos podrán denunciar directamente estas irregularidades. Que se enteraron que las medicinas no llegaban a los ciudadanos luego de los testimonios que este espacio recogió durante casi dos semanas, confiesa la ministra de Salud. Pero por supuesto, claro, es una sorpresa para nosotros saber que estos medicamentos que ya están en los hospitales no están llegando a su punto final, que por supuesto es del ciudadano. Gracias a los reportajes que se han hecho de investigación, pues nosotros pudimos mandar un equipo desde planta central para determinar qué es lo que está pasando. Jimena Garzón asegura que medicinas sí hay, pero que no son entregadas a los pacientes. ¿Por qué? es la pregunta. Pese también a que la mayoría de los profesionales de salud son buenos profesionales y están comprometidos con la ciudadanía, hay algunos pocos que no lo son. Desmiente que el proceso de registro de fármacos para que pasen de las bodegas a las farmacias sea complejo. Es así que al momento tenemos el 72% de abastecimiento de las unidades del ministerio. Pero lo cierto es que en los hospitales no solo faltan medicinas. Según los pacientes, los equipos también están en mal estado. Sabemos que ya se van a empezar a reparar los equipos que no han tenido mantenimiento y también vamos a comprar ya insumos para poder hacer los exámenes de laboratorio lo más rápido posible. La ministra también dijo que la distribución de medicinas a través de farmacias privadas va a comenzar en Quito y en Guayaquil. Y pese a que insistió en que el problema para la entrega de los medicamentos en el hospital Abel Gilbert Puntón de Guayaquil se da porque funcionarios no los están entregando. Lo cierto es que esto no ocurre únicamente en este hospital. Pues también hay denuncias que llegan desde Quito, Manaví, Esmeraldas, Ibarra, Machala, Santa Elena y provincias del oriente. No existe ningún proceso complejo para que puedan llegar los medicamentos a los pacientes. Los medicamentos están en las bodegas. Según la ministra, se instalará un botón rojo que servirá para que los ciudadanos denuncien directamente la falta de medicamentos o irregularidades en la entrega. Y aseguró que luego del recorrido de su equipo la situación desde hoy será distinta. Los ciudadanos ya nos dirán. El gobierno nacional mantiene desplegado un fuerte frente policial y militar en contra de la minería ilegal en Napo. Los mineros se rehúsan a aceptarlo. Continúa la intervención militar y policial contra la extracción ilegal del apreciado mineral oro en la comunidad de Yutzupino, parroquia Puerto Napo, Cantontena. En medio del reclamo de mineros, quienes ahora exigen a las autoridades diálogo y solicitan a través de plantones, se les permita recuperar maquinaria y todo cuanto ha sido incautado por las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el sector. Y trabajando con bateras. ¿Qué hicieron? Me los quitan. Yo estoy haciendo minería porque no hay trabajo. No nos legalizan. Desde la madrugada del domingo, las Fuerzas del Orden y más autoridades se encuentran en la comunidad de Yutzupino, donde se venía desde hace meses atrás realizando trabajos de minería. Según informe de las autoridades, la zona está controlada y lo decomisado bajo vigilancia policial y militar. Para en los próximos días, que sean las autoridades competentes quienes vean cuál será el futuro de lo incautado. Y posteriormente, de acuerdo a eso, se procederá conforme a la ley que corresponde a cada área. Los organismos de control y vinculados con esta actividad indicarán cuando sea ya propicio en que Fuerzas Armadas y Policía Nacional abandonen el sector. En un largo recorrido y bajo autorización, pudimos llegar a los puntos bases de concentración del personal uniformado. Quienes mantienen restringido el paso. Y aquí controlan el ingreso y salida de personas y vehículos. Bueno, yo ninguno porque ni siquiera me cancelaron lo que trabaja aquí. En horas de la tarde, un nuevo enfrentamiento entre mineros y las Fuerzas del Orden dejó daños en el espacio público. E incluso, se registraron la quema de una choza que era parte de las obras construidas en el nuevo malecón de la cabecera parroquial de Puerto Napo. Desde la comunidad de Yutzupino, con imágenes de Juan Sarmiento Roberto Verde Soto, 24 horas. Y hoy, a propósito de este tema, comparecieron varias autoridades, entre ellas la ministra de Gobierno, el ministro de Energía y la fiscal general, para contar las acciones que se están tomando respecto de la minería ilegal en el país. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea recibió a varios representantes de la sociedad civil y también de las comunidades indígenas de Napo, quienes expresaron su preocupación por las actividades de minería ilegal en esa provincia. Ellos sostienen que alertaron de esto en el mes de noviembre de 2021. Desde esa fecha hasta la actualidad, ustedes se pueden dar cuenta cómo ha avanzado el biocidio al cual fue sometido las tres comunidades. Desde el Ministerio de Energía se hizo un anuncio respecto de suspender todas las actividades mineras en ese lugar. Este ministerio suspenderá toda actividad minera en la zona hasta tanto no se remedien y se sustanen los problemas de orden ambiental que se han provocado. La ministra de Gobierno, por su lado, informó todas las acciones de control que se han realizado en esa zona. Ejecutó 14 operativos durante el año 2021. En el año 2022 ha hecho tres operativos. Sin embargo, nada es suficiente, pues pese a tener evidencia y lograr la detención de ciudadanos, hay trabas, dice, con la justicia. ¿Por qué? Porque sí, llegamos después de mucho tiempo de hacer las investigaciones, con todas las evidencias, a donde el juez y el juez resuelve que eso no es suficiente o que le pueden dar una medida de carácter cautelar. ¿Por qué los jueces entorpecen el trabajo coordinado de las instituciones? No están prestando las facilidades que corresponden y únicamente están beneficiando el crimen. Sí, yo me atrevo a decir con claridad. Entrega una orden de allanamiento, pero no de incautación. La Fiscalía también llegará a información sobre las concesiones mineras que no han iniciado su proceso de regularización, pues solo seis tienen licencias, frente a 35 que no han empezado los trámites y que están relacionadas a la minería artesanal. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Ya casi dos años de haber estallado el escándalo por las fallidas inversiones del Seguro Social de la Policía, hay una inmensa lista de procesados, aunque apenas cuatro de ellos están detenidos y otros tantos con medidas sustitutivas. En riesgo siguen más de 900 millones de dólares del aporte de más de 50 mil policías a su Seguro Social. Del dinero que se entregó a manera de inversiones, cerca de 700 millones de dólares, a un solo supuesto inversionista que se sabe, vive en México y está prófugo. Jorge El Mago Chérez logró reclutar a los directivos de Lisboa y a las instituciones encargadas de la custodia de valores, y con ello ha intentado que se pierda el rastro de los recursos de la institución. En el caso que estalló hace casi dos años, se ha detenido a cuatro involucrados. En el caso que estalló hace casi dos años, hay decenas de procesados, pero hasta ahora, solo cuatro detenidos. El primero y quizá quien recibió más dinero por sobornos es Luis Álvarez Villamar, exgerente de Decevale, autor confeso. Fue detenido en Estados Unidos, aceptó la conspiración para el lavado de dinero, recibió 3.2 millones de dólares en sobornos por parte de Jorge Chérez. Como exgerente de Decevale, autorizó la subcontratación a otra empresa de Chérez para la custodia de los valores, pero en Panamá. Evitó así el control de los recursos y pagó 250 mil dólares de fianza para salir libre bajo condición en Estados Unidos. Otro que fue pieza clave en esta trama es John Luzuriaga, exdirector de riesgos de Lisboa, autor confeso. Fue detenido en Estados Unidos, aceptó la conspiración para el lavado de dinero, recibió 1.4 millones de dólares en sobornos por parte de Jorge Chérez. A través de su cargo aprobó contratos de operación para el Lisboa y así evitó los filtros internos de la institución. Y en el mismo camino de las investigaciones, hace pocos días se reportó la detención de dos empresarios, de Delcorp y Ecoagran, empresas que simularon la emisión de factura. Se trata de Gad Goldstein, expresidente de Ecoagran, y Ernesto Huerta, exgerente de Delcorp. Detenidos en Estados Unidos, procesados por falsedad de información, fueron quienes alteraron los estados financieros de las dos empresas, pues Ecoagran y Delcorp negociaron papeles sin respaldo económico. No se ha logrado aún detectar el destino de todas las inversiones a través de las cuales Jorge Chérez y su grupo diluyeron los recursos de Lisboa. Fausto Yepes, 24 horas. Seguimos amigos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social inició su semana con dos presidentes. Mientras los consejeros de minoría continúan al interior del edificio, los de mayoría sustituyeron a dos funcionarios durante su primera sesión. Fue la respuesta que dio el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la llegada de representantes del Movimiento Nacional Campesino que acudieron a este edificio en respaldo de la mayoría. Mientras los consejeros encabezados por Sofía Almeida daban una rueda de prensa desde el despacho de la presidencia, esta organización social reclamaba por la poca gestión de este organismo en los últimos tres años. No nos han dejado entrar al consejo, está tomado, está tomado por funcionarios públicos, como que fuera a su casa. Les pedimos que se hagan a un lado, es importante saber perder. Y es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social empezó esta semana trabajando nuevamente entre dos bandos. Por ejemplo, el grupo de minoría aseguró que aún mantiene las contraseñas para manejar los recursos económicos, pero aseguran que otras herramientas les han sido retiradas. Nosotros tenemos las claves de todo, excepto las claves de Twitter y la de Cripox aparentemente. Por su parte, el grupo de mayoría sesionó por primera vez en horas de la tarde, esto sin antes acusar de un ataque a la integridad de los sistemas informáticos. Por favor, al equipo de asesores de la presidencia, les solicito que me elaboren dos denuncias. Una denuncia por la paralización del servicio público y también por el hackeo que el día de hoy ha recibido la plataforma. Tras resolver los inconvenientes, los consejeros de mayoría removieron al secretario general y al prosecretario del consejo. Aseguraron que esto responde a una oxigenación de la entidad, pues estos funcionarios apoyaron a la presidencia, no al pleno. A estos malos elementos que aportaron al llevarnos a pique. En su lugar se designó a Santiago Cueva como secretario general. Este martes, el turno de sesionar será para los consejeros de minoría, cuya convocatoria es a las 16 horas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. 33 toneladas de droga han sido decomisadas en lo que va del año en todo el país. Esto es el doble de lo incautado en el mismo periodo de 2021. Europa es el principal destino del alcaloide. Ecuador sigue exportando droga al mundo, aunque esta vez la policía detuvo un importante envío. En medio de estas cajas de banano que tenían como destino el puerto de Amberes, en Bélgica, estaban escondidos más de 7 mil paquetes de cocaína. La Unidad Nacional de Administración Canino con el CAN-JESI hace esta inspección y el CAN procede a dar una indicación positiva para la sustancia sujeta a fiscalización, motivo por el cual se efectúa una inspección más minuciosa. En total se impidió la salida de 7 toneladas de cocaína, valoradas en Europa en más de 262 millones de dólares. En el operativo denominado San Valentín no hubo detenidos y se investiga en qué parte de la ruta de exportación el contenedor fue contaminado. En lo que va del año, en todo el país se han decomisado más de 33 toneladas de droga, dos veces más que en el mismo periodo de 2021. Pero no es todo. Del alcaloide incautado, una buena parte fue encontrado al interior de los puertos y de esa cantidad, la mayoría en el puerto de Guayaquil. Tomemos en consideración que también el puerto de Contecom es uno de los principales puertos marítimos de donde sale el producto ecuatoriano hacia el mundo. Entonces, obviamente la confluencia de exportación es mayor por aquí y por ende también el riesgo de contaminación. Esto mientras el gobierno sigue afinando los detalles para que toda la mercadería que exporta Ecuador pase por controles no intrusivos antes de salir. Pero esto recién será obligatorio a partir del próximo año. Y este eslabón es uno más de todos los eslabones que deben estar en esa cadena. A partir de estos requisitos, ellos también van a hacer mejoras en los procesos de vigilancia del movimiento de la carga por el río hasta llegar a mar abierto. En el caso del puerto de Guayaquil, por la cantidad de carga que se maneja, deberán instalar entre tres y cuatro controles extras. Joana Ramos, 24 horas. La criminalidad en Guayaquil y Durán ha alcanzado niveles impensados. La mañana de este lunes, dos cuerpos aparecieron colgados en un paso peatonal en Durán. Luisa María Heredia está en ese cantón de la provincia del Guayas y nos cuenta detalles. Luisa, la escuchamos. ¿Qué tal compañeros, amigos televidentes? Muy buenas noches. Fue justamente aquí, en esta parte del paso peatonal que está ubicado en la avenida Nicolás Lapenti, que es la vía de ingreso a Durán y de salida, si usted se dirige a San Borodón o Guayaquil, donde hace menos de 24 horas se dio el macabro hallazgo. La ola de criminalidad está alcanzando niveles inimaginados. Veamos el siguiente reportaje. Ha sido un inicio de semana aterrador. Estelones, los habitantes del cantón Durán, amanecieron conmocionados por el hallazgo de dos cuerpos colgados en la avenida principal. Tuvimos la noticia más o menos a las 3 y 40 de la mañana. Las cámaras del ECO 9-11 visualizan dos bultos sospechosos y comunican a las unidades policiales. Las unidades policiales se desplazan y pueden verificar que se encuentran dos cuerpos colgados en el puente de ingreso. Primera vez que se ve esto aquí en Ecuador. La violencia está más fuerte cada día. Los cuerpos estaban atados de pies y manos y con la cabeza embalada. Tenemos la identidad de una de las personas, no tiene antecedentes y todavía el otro sujeto se mantiene como no identificado. Tenemos indicios que estas dos personas habrían sido secuestradas desde el día 11 de febrero. Los familiares ponen la denuncia el día 13 de febrero. Tenemos una línea conductiva que podrían conectar la captura precisamente de las 7 toneladas con este evento. El efecto de hacer semejante cosa con dos personas, aun cuando ya hayan fallecido, es un efecto que busca atemorizar a todos. Un par de horas después del hallazgo en el sector de la Primavera 2, en el mismo cantó, otros dos hombres fueron acribillados. Sujetos que llegaron en una furgoneta con armas largas les dispararon. Y se escuchó una ráfaga del fusil y dos alimentadoras de la pistola. En el sitio se encontraron 30 indicios balísticos. Una de las víctimas tenía 15 años y recibió 9 disparos. Pero eso no es todo. Este lunes en Guayaquil hubo dos sicariatos más. En la 44 y el Oro, suburbio de la ciudad, dos individuos también fueron asesinados. Y en la cooperativa Pluretario Sin Tierra del Guasmo Sur, un hombre fue baleado. Es decir, solo hasta el mediodía de este 14 de febrero. En la zona 8, que comprende a Guayaquil, San Borondón y Durán, se contabilizaron 7 asesinatos. En total, en la zona 8, que incluye a Guayaquil, San Borondón y Durán, en lo que va del año, es decir, en mes y medio, se han registrado ya 164 muertes violentas. Y no solo ocurre acá, ocurre a nivel nacional. También en el triunfo se registró otro hecho violento. Veamos. A pocos pasos del lugar donde laboraba hasta hace tres años, diagonal al municipio. Allí fue asesinado Andrés Macías Castillo, exalcalde del Cantón El Triunfo, provincia del Guayas, que quedó tirado al interior de la camioneta que conducía, cuando fue sorprendido a balazos por sicarios en plena avenida principal. Únicamente tenemos la información que ha estado estacionado y pasa una moto y procede a disparar. Pero no es la primera vez que el ahora fallecido habría corrido peligro. La primera amenaza fue durante su campaña política. Y la segunda, en noviembre del 2018, cuando realizaba una inauguración de una obra. Allí, unos desconocidos arrojaron una granada, pero no explotó. Decenas de curiosos se concentraron en las calles 8 de Abril y Juan Montalvo, concernados ante la escena. Y es que en el vidrio del vehículo se podía apreciar los impactos de bala. Hasta ahora se desconoce el paradero de los autores materiales del hecho, de quien estuvo liderando el cantón hasta el 2019. Son hechos y son cifras sin precedentes que evidencian la delicada situación que atraviesa en la actualidad la seguridad ciudadana. Con esa información me despido. Continúan ustedes en Estudios con más noticias. Muy buenas noches. Seguimos, amigos. Siete de cada diez niños y jóvenes afirman que están aprendiendo menos que antes de la pandemia a través de las clases virtuales. Lo revela una encuesta realizada entre octubre y noviembre del año pasado entre la UNICEF y el Ministerio de Educación. Este índice ha crecido en un 10% respecto del año anterior. El regreso a la presencialidad de la educación, si bien es un aspecto positivo para niños y jóvenes del país, no tardará en evidenciar el retraso académico que tienen por efectos de la pandemia y la situación socioeconómica de sus hogares. Así lo revela una encuesta realizada por la UNICEF y el Ministerio de Educación. Los estudios más moderados muestran que son dos años de reserva educativa. Hay estudios que hablan de tres años y cuatro años incluso. Cuando uno no está en la presencialidad, no solo deja de aprender lo que tenía que aprender ese año, sino que también hay lo que se denomina olvido pedagógico. La encuesta realizada entre octubre y noviembre de 2021, la última disponible, fue practicada en 5909 hogares, de los cuales 1203 ya habían regresado a la presencialidad y 2784 se mantenían con educación virtual. Esa encuesta arroja que siete de cada diez niños y adolescentes sienten que aprenden menos en las clases virtuales. En los resultados preliminares del plan hemos visto que poniendo foco en habilidades matemáticas y de lenguaje en esas áreas, hemos recuperado en los establecimientos donde ha habido la intervención, hemos recuperado en seis meses lo correspondiente a un año. Y han sido dos años en la práctica de la modalidad virtual o semipresencial que han interferido en el proceso de aprendizaje de niños y jóvenes. Este profesor de matemática de la Politécnica Nacional sostiene que el vacío es enorme. Los estándares de educación lamentablemente no se pueden bajar, los estándares de calidad no se pueden bajar definitivamente y bueno en la universidad tenemos cursos de nivelación. Y la evidencia de ese vacío no tardará en salir a la luz con el bajo rendimiento de estudiantes. Una eventual repitencia o deserción dice, por lo que los establecimientos educativos deberán ser muy creativos y los alumnos muy disciplinados para recuperar el tiempo perdido. Tendremos que acelerar la enseñanza y de alguna forma compensar este tiempo. Más allá de la propia percepción de los estudiantes, no existen en el país otros estudios que permitan medir el impacto de la pandemia en la enseñanza-aprendizaje para buscar una estrategia de recuperación y nivelación académica. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.